Hola chers, ¿cómo vas? Soy Churneos y estamos jugando a Transport Fever 2. Madre mía, ya ves, este es un nuevo juego de simulación, estrategia, gestión y economía que salió en diciembre de 2019, pero acá vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores del juego, o sea, los desarrolladores más bien, Urban Game, me ha pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Te voy a contar un poquito de qué va este Transport Fever 2. Dice, el clásico género de simulación de transporte tiene un nuevo estándar de referencia con Transport Fever 2 y se descubre un nuevo mundo, completamente nuevo, recorriendo rutas de transporte por tierra, agua y aire. Abre paso al progreso y a la prosperidad. Así que como digo, es un juego de simulación, un juego de estrategia. Y la acabo de instalar, la acabo de abrir, lo único que he hecho ha sido meterme en el tema de las opciones, aquí en ajustes, la música le he quitado para evitar problemas de copyright con YouTube, voy a saber que se pone súper exquisito. Y aquí pone campaña, partida libre, cargar partida, editor de mapa, ajustes, bueno, imagino que como nunca he jugado, pues imagino que tendría que darle a modo campaña y a ver cómo está este Transport Fever 2, a ver. Bien, pues le doy a campaña, dice, nota del editor. La campaña tiene el objetivo de representar lo más vivamente posible diversos hitos para la historia del transporte en sus contextos históricos. También toca algunos momentos oscuros de la historia mundial, de modo que los capítulos correspondientes nunca le restan importancia ni se mofan de las víctimas. Al fin y al cabo, no se debe pasar por harto que la historia del transporte a menudo fue y es un relato sobre conflictos, opresión y en ocasiones grandes sufrimientos. Por tanto, los juicios de valor que se muestran en las misiones individuales no reflejan los valores propios de los desarrolladores. Eso me parece muy bien. Vale. A ver. 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 Dice, seleccionar campaña. Capítulo 1. La humanidad nunca para de crear inventos fascinantes. Participa en el veloz progreso tecnológico y proporciona medios de transporte eficaces en diversas regiones del mundo. Campaña. Seis misiones. Nota del editor. Aquí pone campaña. Seis misiones. Tengo que darle a esta, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Seleccionar. La 1. Voy a seleccionar. Ven. Milagro. Milero. A ver si te callas. Tienes que mutear al narrador, ¿eh? A ver. Me deja hablar. A ver, por favor, si el narrador me deja hablar. Dice, Milagro minero, 1865-1875. América a mediados del siglo XIX. El territorio de Nevada, donde hasta hace poco apenas pasaban algunos búfalos, se ha vuelto un hervidero de actividad. Han encontrado oro al otro lado de la sierra, junto al río Carson. Se dice que hay un buen filón esperando a que lo extraigan. Quien quiera que lo busque con el suficiente ahínco se cubrirá de riqueza. Esto sí es una oportunidad brillante. Es decir, lo que tenemos que hacer es sacar oro o más bien construir los transportes del oro. Milagro minero. Misión 2, misión 6. Empezamos aquí, en Nevada. Entonces aquí pone el rancho Ponderosa, jolgorio jocoso, bestia brutal, tareas adicionales. Pues venga, empezar. Sí. Milagro minero. Capítulo 1, misión 1. América a mediados del siglo XIX. El territorio de Nevada, hasta donde hace poco pastaban algunos búfalos, se ha vuelto un hervidero de actividad. Es decir, están con la fiebre del oro. De los Estados Unidos. Eso es histórico. Entonces lo que tenemos que hacer es transporte de oro. Transporte de minerales. ¿O qué? Como digo, toma de contacto total. Nunca lo he jugado. Ya sabéis que los primeros contactos me gusta hacerlos aquí con vosotros. Con vosotras juntitos en el canal. Eso me mola, tío. Lo instalo, miro un momento el tema de las opciones, quito la música para evitar problemas de copyright. Y del tirón, tío. Y a lo que salga, ¿sabes? Tanto si la cagamos como si no. Toma de contacto total, tío. Yo no me complico la vida, tío. Me voy a poner a testear ni chorradita, nada. Tiempo de carga. A ver. Esto chuta o no chuta. Se ha quedado ahí un poco como tal y igual. Pues veis, el Can Replay está puesto. Mi recurso audiovisual por antonomasia, tío. ¿Eh? Compresión inicial de... Sí, pero esto está cargando. Chuta, no chuta. Es que no sé lo que tengo que hacer, en serio. Estoy un poquito como... De aquella manera. Compresión inicial de lectura. Yo mejor no toco nada. Vaya a ser que se buguee o se quede... Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Querés hacer fortuna? Hombre. Claro. ¿Por qué no? O estás en el sitio adecuado. La febre del oro se ha propagado por Virginia City. Y tú, tienes suerte como poco. Ha ganado la derecha de explotación de una mina prometedora en una partida del póker en el Red Dog Saloon. Sí. Repita de oro el tamaño de la cabeza de un gato. Joder. A ver. A sacar oro. La febre del oro. Misión Milagro Minero. A ver si me deja... Está tocando la nariz el narrador, tío. Que sí, tío. Me puedes dejar hablar. Me puedes dejar hablar. Pero que me dejes hablar, tío. Que me dejes hablar. Me cago en la... A ver. Escape. Le voy a dar ajustes. A ver. Sonido. Voz en off. La voz en off se va a ir fuera. Música según la época, nada. Aplicar. Música... O sea, voz en off fuera. La música fuera. El aspecto de sonido lo dejo. Aplicar. Continuar. Ya está. Le damos un descansito aquí al señor narrador. Ya ves que tenemos que hacer aquí. Dice consejo. Mantén pulsado el botón derecho del ratón y mueve el ratón para desplazar la cámara. Bien. Podemos mover la cámara. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues te imagino que será el modo campaña y será el modo tutorial. Hay un camión. Parada de transporte de Virginia City. Sí. ¿Y qué tengo que hacer aquí? La parada de transporte. Está bien. Consejo. Usa las teclas WSD para mover la cámara. O sea, podemos moverla con el ratón, con el clic derecho y con WSD. Bien. Acerca la cámara. Ah, estos son los objetivos, ¿no? Acerca la cámara a 2000 metros. Ah, que la aleje. Gira la cámara a 180 grados. Y la cámara se gira con el clic del ratón. Con el clic del medio. Coño. Con Virginia City. Inclina la cámara a 31 grados. Ya está. Tarea completada. Bien. Perfecto. Y me aplauden. Gracias, gracias. Tarea completada. Usa la cámara. Mueve la cámara y haz clic en la mina. A ver. ¿Esto es la mina? Sí. ¡Bravo! ¡Uh! Desestabiliza los túneles mineros. La cosa promete. Aunque por el momento solo se han excavado algunas rocas, no hay que desanimarse. Solo tienes que cavar a más hondo. Deberías conseguir madera de calidad en el bosque cercano para que el hermoso pozo no se venga abajo. Los troncos servirán de maravilla para soportar el túnel. En el bosque. Construye una parada de transporte. Y me tengo que ir hasta el bosque cercano. Y se construye una parada de transporte. Zona resaltada. Construye una zona de transporte. ¿Esto? Consejo. Construye estaciones de autobuses y camiones para transportar pasajeros. Mercancías por carretera. Sí. Estación no permitida. Edificio. Edificio. Ah, lo tengo que poner aquí. Vale. Colocado. Gracias, 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 querido público. A ver, ¿cómo cancelo esto? Pues yo no quiero construir más. A ver. Establece una nueva línea que vaya desde la parada nueva hasta la que había junto a las minas. Es decir, tengo que ir desde aquí. ¿Eh? Un segundito. Consejo. Crea una nueva línea en la ventana resaltada. Sí. Uy. Todo se ve muy raro. Nueva línea. Ah, tengo que llevar la línea desde aquí hasta allí, ¿no? A ver. ¿No? Hasta aquí. Ah. No hay que marcarla. O sea, simplemente haces clic en los apartaderos de Virginia City y luego en la parada de transporte. ¿Y ahora qué? Sí. Nueva línea, línea, tal. Pues ya está. Construye la terminal. Ah, ahora tengo que construir la terminal. A ver. Esto era en edificios, ¿no? Consejo. Para comprar autobuses o camiones, primero debes construir una terminal para vehículos de carretera. Sí. Aquí. Y la tengo que enchufar aquí. Bien. Colocado. Perfecto. 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 Aquí le hay la terminal y compra un carromato. Bien. Comprar carromato. ¿Y dónde están los carromatos, tío? Comprar vehículos. De coches de caballos, coches de caballos estadounidenses, de pasajeros, mercancías. Ha dicho carromato. Carromato es esto. Comprar. Ya está. Te felicitan por todo. Eso está guapo. A ver. ¿Cuánto ya está el carromato comprado? Asigna el carromato a la línea. Y asigne el carromato a la línea. ¿Eso cómo se hace? Configurar la línea. Me han dado un consejo. Espérate. Los vehículos pueden asignarse a las líneas. Haz clic en la terminal o el vehículo y usa el botón resaltado. En la terminal. Ah, pero aquí. Seleccione el vehículo. Aquí. Línea 1. Ya está. Va desde aquí. Pasa por aquí al bosque. Pilla madera y se la lleva a la mina, ¿no? Bien. Pues ya está. A ver. Más cosas. Y se entrega a los troncos. Dentro de nada podrás cavar a mayor profundidad. Pues ala. Buena suerte. Consejo. La partida está en pausa. Utiliza el menú de velocidades para iniciar la simulación. Sí. Que le dé aquí. Ya está. ¡Ay! Ya están currelando. Ya están currelando. Míralo como currela. Míralo. Están currando, tío. Están currando. Venga, pues poquita pozo. Poquita poco, poquita poco. Míralo jamás. Es como van. Míralo. Son pura gil. A ver. Pues entonces tenés que llegar. Dice. Espera que el carromato entregue los troncos y la mina. O sea, me toca esperar a que llegue hasta la mina. Además de pasar la partida, puedes elegir entre tres velocidades de juego. Tiempo real, a doble velocidad y al cuádruple. No tengo ningún tipo de prisa, así que... Entrega los troncos. Mira, pues nada, tienen que entregar los troncos. A ver. Coge los troncos y se los lleva. Bien, pues esto lo puedo quitar, el consejo. El consejo lo puedo quitar. Misión, milagro, minero. Esto lo puedo poner por aquí. A ver. Van los caballetes con el tío hasta la mina. Tenemos que llegar a la mina. En Carson City. Carson. Nada, que te estamos mirando, tío. Somos aquí el todopoderoso. Hay gente en la calle. Mira, hay una señora paseando por la calle. A la charcutería o vete a saber dónde en puñata va. A ver. El ángulo de la cámara, cómo se giraba aquí. Edificio comercial. No, no, no. Espérate. Bien. Me está con aquí y tal. Dice. Entrega los troncos dentro de nada. Bien. Espera que los troncos lleguen a la mina. Y puedo comprar más camiones para que se lleven los troncos o no. A ver. Virginia City. Nombre. Comprar vehículos. ¿Puedo comprar otro vehículo? Sí. Tengo dinero, ¿no? Coche de caballo. Estadounidense. Comprar. Bien. Pues compramos el otro coche de caballo. Para que vayan más rápido y lleven los troncos a la mina. Está por ahí mi coche de caballo. Perfecto. Y esto marcha, tío. Esto marcha, esto marcha. Un juego tranquilito, tío. Para estar aquí de relax con tus cosas, ¿sabes? Está bien. Está bien. Me gusta, me gusta. Para que esté uno tranquilito con sus cosas, ¿sabes? Lo que te digo. Sin prisa ninguna. A ver. Venga, llegan los caballos. ¿Han salido más? No, de momento no han salido más. Está bien. El objetivo es entregar los troncos. Y ahora mismo el medio de transporte imagino que será el coche de caballo. Lo que pasa es que luego imagino que tendremos que transportar los minerales. Es decir, el oro habrá que transportarlo en tren, supongo. Le está costando a los caballos subir, ¿eh? Claro, llevará un montón de troncos. Esto pesa un huevo. Entrega los troncos. Sí, sí, sí. Lo estamos entregando ya. Si tienen que llegar aquí. De que llegue aquí se entregan los troncos. Ese carro de caballos creo que no es mío. Este sí, pero el otro no. 300 dólares cobrar el pavo por llegar hasta aquí. Pero un buen sueldo por un paseo tan corto. Bien. Esa empresa esplendorosa. No es oro todo lo que reluce. Tu rival en el pocket quizás fuese más astuta de lo que pensaba. Después de tanto esfuerzo, la mina solo ha dado algunos trozos de mineral de plata. Más vale que te deshagas de ella antes de que te arruine. Con suerte, a Virginia City no dejan de llegar a emprendedores bisoños. A los que puedes venderle ese condenado agujero a cambio de una buena suma. Selecciona la estación de mercancía. Gírala y sitúa en la zona resaltada, la estación de mercancías. La estación de mercancías, ¿cuál es? La estación de mercancías. Desirva de madera. Parada de transporte. Y la estación de mercancías, ¿cuál es? Estación de mercancías. Es el edificio comercial. ¿Y cuál es la estación de mercancías, tío? Bosque de Virginia. Operadero de Virginia, Virginia. Ah, aquí. Construyo la estación de tren para transportar pasajeros y mercancías por ferrocarril. Edificio. ¿Y dónde puedo construir yo esto, tío? Porque no me lo indica, ¿eh? ¿Puedo girarlo? No. ¿Lo puedo rotar con R? Rotar. ¿Puedo rotar con R otra? Ah, lo tengo que poner ahí. Espérate. Aquí, lo tengo que poner aquí. Lo que pasa es que está un poco torcía. ¿No lo puedo girar? ¿Con E y Q? No. Es que no sé cómo se... No sé cómo se rota. ¿Cómo se rota la esta, tío? A ver. Consejo. Sí, tengo que construir esto, pero... Estación de término... Terminal de trenes. ¿Esto es lo que tengo que construir? A ver. Quita esto. Dice, selecciona la estación de mercancías y gírala y sitúala. Sí, pero ¿cómo la giro? Gírala y sitúala en la zona resaltada. La estación de mercancías. Estación de término de pasajeros. Estación de término de mercancías. Terminal de trenes. Estación de término de mercancías. Sí, pero ¿cómo la giro? Si se puede saber. A ver. Es el continuar. Hostia, se me han ido todos los consejos. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios. Madre mía, le he liado. A ver. Sonido, controles para girar. Inclinar, acercar cámara, mostrar, mostrar. Ocultar, 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 mostrar. No puede nada de girar. Mostrar panel, ocultar ventana, advertencia o F1. F1, le tengo que dar a F11. ¿F11? No hay advertencia. ¿Y dónde está la pantalla? A ver. En controles. Asignación de tecla. Abrir, cerrar, cambiar, mover. Girar la cámara. Inclinar, acercar. Invertir rotación. Desplazamiento de borde. Mostrar. Ocultar. No pone nada de girar los objetos. A ver. Alternar panel, alternar barco. Mostrar el HUD. Camera tool. Función de construcción. Shift más N. Shift más N. Shift más Mar. Madre mía, pues sí que tiene estos botones. Función de girar cámara, capturar. No sé dónde está, tío. No sé dónde está. A ver. Tengo que construir esto aquí, pero no lo puedo poner. Conflicto. Variante así. Pero es que no sé cómo girarlo. No te alejes, tío. No te alejes. Te acercas demasiado. ¿Cómo se gira el edificio, tío? ¿Con tap? No, con tap no. No sé cómo se gira, tío. Joder, ¿cómo se gira la cosa esta, colega? Es que no puedo girarlo. Conflicto, variante. Sí, pero... A ver. Le doy aquí. Edificio. No, este no es. Es este de aquí. Pero, ¿cómo lo giro? Vías 1 de 2. 2. De 3. Sí, pero ¿cómo se gira esta mierda, tío? ¿Cómo se gira? Con R. No, con R no. Con R no se gira. Pero, ¿cómo giro lo de construir, colega? Con T. R. Y. U. No, con Q es lo que gira es la cámara. Uy, eh. Pero tengo que ponerlo aquí, pero no sé cómo se pone. ¿Cómo se gira, tío, esta mierda? A ver. No lo puedo poner. Normal que no lo pueda poner, es que está torcido. A ver. ¿Cómo se coloca, tío? A ver. Le doy a esto. Le doy a edificio, estación de término de mercancía. 160 metros, 120 metros. Sí, existe. Pero, ¿cómo se gira? No, en serio. ¿Cómo se gira? Le estoy dando la rueda del ratón. No gira. Le estoy dando la Q. No gira. Le estoy dando la E. No gira. R. Rota la cámara. Pero no rota lo que necesito que rote. Buscar edificios. Bien. Pero, ¿cómo se gira, tío? A ver. Al tab. No, en el tab vuelve la velocidad del juego. Esto no sirve para girar. Pues, tío, no tengo ni idea de cómo se gira. Lo tengo que poner ahí. Madre mía. Pues, vale. Estar por aquí la verdad es que este Transport Fever 2 está muy chulo. Estamos aquí ahora mismo en la época del oeste. Del salvaje oeste de los Estados Unidos. En la Fiebre del Oro. Hemos construido aquí una estación de carromato. Aquí podemos coger madera en el aserradero. Lo tenemos que llevar hasta la mina. Pero, por lo visto, en nuestra mina no había oro. Simplemente había plata. Lo tenemos que vender. Estamos aquí intentando colocar la estación de términos de mercancía. Pero es que no sé cómo se gira. Me ha ido al tema de las opciones. Pero, por mucho que le dé a la Q, a la R, a la W y tal. No consigo colocarlo aquí para que se quede recto. Pero, como digo, el juego está muy chulo. Así que muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una game. Para poder probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que me ha parecido. Si queréis, abajo en los comentarios. Pero, bueno. Las dos de las por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Chau.